La Alianza, en este sentido, motivada por esa misma reforma, ha comenzado también a reunirse con algunos partidos políticos. ¿Ustedes qué esperan de esta reforma? Bueno, en primer lugar, estamos esperando que el gobierno actúe convocando a los partidos políticos para iniciar ya, a llegar a un consenso en relación con las reformas electorales. Porque, como hemos dicho ya, sin reformas electorales y sin cambios en el Consejo Supremo Electoral, definitivamente no iríamos a unas futuras elecciones, porque sería más de lo mismo. Entonces, deben haber, para ir a un proceso electoral, deben haber previamente reformas electorales y cambios en el Consejo Supremo Electoral. Y por eso nosotros entregamos nuestras reformas a la Alianza Cívica, a la Conferencia Episcopal, a la ONU, la OEA, a la Unión Europea, a Pastores Unidos por Nicaragua y también al mismo Consejo Supremo Electoral. Reverendo, en este proceso de diálogo o de acercamiento que ha tenido la Alianza con los partidos políticos, ¿ustedes esperan también que ser invitados en su momento, o ustedes van a solicitar dialogar con ellos con respecto a estos temas de la reforma electoral? Nosotros estamos pendientes, estamos informados de todo el accionar de la Alianza, lo que ellos comunican a la ciudadanía y entendemos que ellos están reuniéndose con distintos partidos políticos, distintos movimientos sociales y desde luego, como nosotros somos una realidad en este país, pues también, así como nosotros los reconocimos, les dimos nuestra propuesta de reformas electorales, pusimos a la orden nuestra casilla para la Alianza Cívica y movimientos sociales, entonces, igual, estamos esperando ser parte de todo el quehacer de unidad promovido por la Alianza Cívica. ¿Usted comparte las declaraciones del Cardenal Brenes en el hecho de que él ha sido un llamado a la no descalificación y a ser una unidad incluyente y no excluyente? Definitivamente que sí, porque uno de los defectos de la cultura nicaragüense es denigrarnos los unos a los otros, descalificarnos los unos a los otros, y por eso alguien dijo, ¿quieres que todo el mundo hable bien de ti? Muérete, y entonces te van a llevar muchas flores al cementerio y a decir muchas cosas buenas de ti. Entonces, ese defecto de nuestra cultura tenemos que superarlo, y estoy plenamente de acuerdo que debemos dejar de descalificarnos para pensar en Nicaragua, porque en este momento ni siquiera hay que pensar, ni en pro de uno, ni en pro de su partido, hay que pensar en Nicaragua, y para ello debemos promover la unidad dejando de descalificarnos. Bueno, otro tema en que usted ha reincidido mucho es en el llamado a la libertad de los presos políticos. Hay quienes dicen que como que se ha desplazado un poquito este tema de lucha por entrar ya al ámbito electorero. Bueno, definitivamente, y gracias por mencionarlo, porque definitivamente no podemos, no debemos dejar por un lado el reclamo para que el gobierno suelte, libere a los presos políticos que todavía están en las cárceles. Definitivamente, la sociedad toda debe insistir, y me ha gustado algo mucho de las madres de abril, que dicen que debemos, no debemos permitir llegar a tener una Navidad con presos políticos. Y yo estoy de acuerdo plenamente con eso. Los presos políticos, los presos de conciencia, no deben estar ahí, no deben estar siendo asediados, no deben estar bajo el azote de ninguna autoridad, porque simplemente deben estar libres y viviendo totalmente libres como ciudadanos de este país. Gracias. Reverendo, volviendo al tema de la mesa de conversaciones de la Alianza Civil, ¿qué pasaría si a ustedes se cierran las conversaciones, ellos se proclaman como unidad, como gran alianza, y a ustedes no los toman en cuenta? Bueno, nosotros estamos abiertos como siempre lo hemos estado, y por eso pusimos a la orden nuestra casilla, y estamos esperando, siendo que somos una realidad, una realidad objetiva en este país, estamos esperando que lo hagan. Pero si no lo hacen, si no lo quieren hacer, pues es parte de su libertad, y que nosotros tampoco vamos a reaccionar así negativamente en contra de ellos, porque es parte de su libertad, y es parte de su forma de concebir las relaciones que ellos deben de tener. Pero no estaría siendo una unidad incluyente, porque se está excluyendo a una realidad como lo plantea usted. Bueno, eso es verdad lo que se está diciendo, bueno, no sería una acción incluyente, sino excluyente, y en este caso la historia va a juzgar ese tipo de acciones.